El Episodio 5 por Inco Por esto no sigas gincando Eh, no me agones Me voy a curar porque vamos Estoy listo Luis está en la tienda ¿Quién es Luis? Negro ¿Quién es negro? Luis Luis es negro Muah ¿Esto qué es? Una zanahoria con plátano Que es una sartén Cúrate y coge el botiquín Y yo cojo el desfibrilado Cúrate, cúrate y coge el botiquín Yo tengo 3 dios, todavía aguanto un poco Si, pero... Si no le... El viejo después lo va a coger y te va a curar Ojo, ojo, ojo ¿Y a la qué? Las furgas Las furgas Las furgas ha dicho Toma Molotov Aquí Aló cubano Arroz mediano ¿Arroz mediano? Cargando Arroz cof Uy, 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 ¿Esto quién es? El follapapa ¿Qué ha pasado? Un shard que tiene atrapado, feirón Y hay un molotov Y hay un molotov Recarga Sí ¿Ahora que os has escuchado por ahí, verón? Me he caído y no sé qué polla Recarga What? ¿Cómo que te has caído? No sé, he escuchado algo raro ahí Pobreo para juego ¿Qué ha pasado? No sé que he escuchado el escape hacer algo raro Sí, yo también Yo no estoy llana Tira el molotov ahí a mí Tío, 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 todos por detrás Uy, 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 uy Hemos tirado dos molotovos, ¿no? Uy, 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 uy Aquí hay un... Tío, nada Qué peligroso Uy, 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 uy Está llenando los cojones, que vea todo Por ahí Mira, mira Mira Ese va a ser Se me ha caído el juego parado Mira, ahí está Ahí me ha saltado el load Oh ¡Dios! ¡Que no me ha caído! He visto pasar un tren por la puerta No mata a nadie de esos cojones Le doy, pero... No ¡Ah, ah! Joder, Quillo, no vea cómo va a la mierda Uy El... El gargajito ¡Hostia! Entrevillame, viejo ¿Qué tal? El pervillado se lo ha llevado ¡Que te doy un palo! ¡Malo, malo! Mira este, pero tú que haces, imbécil, toma Lo ha reventado, castañarro ahí ¡Voy buscando un río! ¡Ah, ya va! ¡Venga, vámonos! ¿Dónde ha fallido este? ¡Lol! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Que llevabas algo encima? ¡Ah, sí! ¡Hotia! Cuando te ha salvado, cabrones ¡Voy buscando un río! ¡Lol! ¡Qué guapo! ¡Mira el que viene por ahí, un Sharger! ¡Mira lo que mi! Voy buscando un río Se escucha a la guarrille Yo no la escucha todavía A la guiche Toma, más pronto lo digo Ofus, esta parte, madre mía, ya me acuerdo Madre mía Mira que hay un entierro de puerinos Pero donde salió los marranos esto Esto que es, tío Y yo aquí, ustedes ahí eran totas No, es que es aquí Si no me dicen nadie, me quedo No, porque no me ha dado por mirar Estamos ahí entretenidos mis cositas Voy a llamar ya a rabia Hostia, donde está el tío ese que estoy escuchando Tira el build, ahí abajo botiquines Y no se cura, Bill Cúralo tú No, si, es que no Es que no Cúrate, Manolo y con un botiquín abajo Vamos a esperar a que llegue el barco de la secación Por favor cubritme Tío ¿Dónde está el botiquín? Abajo está Aquí Donde estoy yo mirando Donde hay o Bill Ah Van a escupir Ah mierda Ah Y Bill ahí abajo, no hay que coño hace Tío de pelón pecho, eh Ay, un chargue aquí arriba Allá va, Bill Bill, al agua se fue Bill ¿Qué? ¿Al agua? No ¿Qué rayos? ¿El Bill? El... El chargue Me ha hecho una carga... Ya me subí, coño Yo no he cogido botiquín todavía Ni lo he visto Igual Abajo está Coño, no veo Y con la que hay LIA Paso Espérate, ve A donde estoy yo mirando Hay un... Hunter por ahí Ah, y aquí Y ahí va, ahí todo ¿Misión por algún lado? ¿El qué? ¿Misión? Sí, justo ¿Dónde están los botiquines? Sí, lo acabo de coger yo Coño, mi 16 Tío, ¿dónde está el tanto? Tío, ¿dónde está el tanto? Tío, de buena primera La horda maléfica El que ya está azaltando es... El tanque Sí Ay, que patado Policinero Pa' abajo de la escalera Puta Recargando Recargando Aquí... Una espita allá al fondo Qué buena Aquí viene el tanque ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo le he dado desde Cuenca ¿Dónde está? Voy a coger esto Voy a recrear a ver Que me dio el tanque El castañazo Por detrás Sí Oye, oye, ¿dónde está? Ahí viene, ahí viene hinom Tíolo Host ihan Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia, hostia ¿Dónde está? ¿Dónde está? Toma, toma Toma Oh Unhunter OJ Otra horda Tío A la segunda siempre son dos Hay un hunter cerca que lo tendré en la cabeza al 0,2 No es mi idea ¡Ay! 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 ¡Que me viola! ¡Ay! ¡Ay! Por ahí alguien rompió en una puerta ¡Hostia! ¡Gordo! Me ha matado un neopoker ahí ¿Dónde está? Ya no está Yoki ¿Dónde está el Yoki? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Venga! 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 ¡Uh! ¡Quillo por el lado! Uno colgando la escalera ¡Qué guapo, tío! ¡Es miñito, gilipollas! ¡Ay! ¡Cúrate! ¡Cúrame! Ahí hay un tío ¡Ahí hay un tío! ¡Yoki es zarpazo más tonto! ¡Otro tank! ¡Hombre! Sí, el último Son dos ¡Hostia! ¡Ya! ¡Pues es un tefile! ¡Hombre! Ya lo han testado ¡Tira una piedra! ¡Pierre! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Ahí va a morir! no, no, no ¡Pierre! ¡Pierre! Ya hay que ir a... ¿A dónde viene el... ¿Venid por aquí ¡Venid por aquí! ¡Venid por aquí! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡¡Dónde estoy yo!? ¡¡Vamos! ¡Yo no te veo! que guay, una spitter si, y ha copiado por todos lados y viene un chargue me lo ha cargado, no es ni como yo, no viene ninguno he saltado para atrás, no tiene que ver os acabo el episodio el ultimo mira a todos los tios, ir a poner agua todo loco perdi hoy